Hoy en Las Rapidinas Galamontes asegura que cuando tuvo que besar a Sianchon en una novela, le apestaba la boca. Gerudito critica a Paco de Miguel por su video con Katy Perry y él termina siendo también criticado por el fandom. Abuchean a Ángel Aguilar en los Kid's Choice Awards y le gritan al unísono, Caso. Critican a Roberto Carlos por suplir a Violeta Isfell en la canción de Las Divinas en el 2000s por Siempre Tour. Y es tendencia en redes la traductora que posiblemente hizo que Miss Venezuela perdiera la corona del Miss Universo. Quédate para conocer más a detalle en cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. En la más reciente transmisión de Pinky Promise, mientras las chicas superponedoras hablaban sobre los mejores y peores besos que han tenido, Galamontes comenta, como siempre sin pelos en la lengua, que el peor beso que ha tenido en la vida fue en la novela donde era pareja de Sianchon, pues asegura que le olía mal la boca. Checa tú mismo lo que ella dijo. Pero, ¿con cuál ha sido el mejor? Yo creo que literalmente el mejor beso que he dado en televisión fue el beso que me di con Karime Pinter. Porque fue un beso sincero, fue un beso... Sorpresa. Sorpresa, fue romántico. Inesperado, genuino. Fue inesperado, genuino, maravilloso, máximo. Y el peor, no es por tirarle mala onda a este hombre, pero a Juan Chong labrándole olía muy bien la boca. Y entonces cuando nos besamos en la novela no era tan... tan costoso como con el Emanuel, como ya sabes, como con otras personas. Nos hemos quedado sin palabras. Pues ni qué decir. Probablemente Sian aún no se entera de esto porque no ha dado respuesta a esos comentarios. Pero si más adelante lo hiciera, te seguiremos informando. Luego de las diversas apariciones y colaboraciones que Katy Perry ha tenido en México en los últimos días, Paco de Miguel es uno de los tiktokers que logró conseguir una interacción con ella. Por lo que hicieron el tiktok que puedes ver en pantalla, en el que suena de fondo la canción Teenage Dream, con la que solo hacen un poco de lipsyn mientras Paco la observa de forma extraña en su personaje de tía. Recibiendo comentarios como... Se ve re incómoda. Pobre Katy. Pero ¿cuál es el karma de Katy? ¿Por qué se ve tan incómoda? Me dueles México. ¿Por qué la llevaron con él? Etcétera, etcétera. Pues una vez publicado esto, Gerudito, otro creador de contenido, también externó sus opiniones en Twitter sobre este video, escribiendo textualmente. Quiero mucho a Paquito, pero siento que tienes que saber qué vas a hacer con una celebridad para que te siga el pedo y salga un buen contenido. Hubiera amado tener esta oportunidad con la catita. Y por supuesto, hubo quienes estuvieron de acuerdo con él y otros que... no tanto. Recibiendo réplicas como... En tu caso ya podríamos hacer un video con las mil y un cosas que no debes hacer con una celebridad. Su contenido ya es una mugre. Oportunidad de oro desperdiciada de esa manera. No se prepara. No funciona para la improvisación. Esto parece envidia. Echarle tierra con... Yo si lo hubiera aprovechado. Al final tú no tuviste la oportunidad. Él si la tuvo. Tú no. Si hubieras tenido la oportunidad, hubieras dado la misma mierda de contenido. Puro contenido rancio. Si hubieras tenido a Katie, hubieras sacado alguna naca igual. Etcétera, etcétera. Pues ahí lo tienes. Interesantes elecciones las del manager de Katy Perry. ¿Qué opinas tú de todo esto? Para muchos lo que viene es algo que ya esperaban. Pero para otros, no tanto. Hace unas horas en las grabaciones de los Geek Choice Awards 2024, en el Auditorio Nacional, el público ha bucheado a Ángela Aguilar, quien estuvo conduciendo este evento. Pero no solo la buchearon. Le gritaban al unísono, ¡Casu! Escucha tú mismo estos clips. Y en redes, el fandom comenta cosas como... Revistas y nominaciones es fácil, pero comprar al público ya es más difícil. Crea fama y échate a dormir. Se llama karma. Su papi no pudo comprar al público que asistió. ¿Qué esperaba? ¿Un recibimiento de reina? Merecido. Por querer imponerla en todos lados, etcétera, etcétera. Increíble que a la recién conmemorada mujer del año le esté pasando todo esto. Pero al final del día, el fandom en vivo es bien sabido que ninguna marca puede controlar o censurar. Procedo a leer tus opiniones en los comentarios. A través de sus redes sociales, Roberto Carlos compartió un video en el que... Él está sustituyendo a Violeta Isfell en el Tour 2000 por siempre para la canción de Las Divinas. No soportaron divinas. Mi sueño hizo realidad. Tuve que hacer todo para que mi planeta no pudiera venir a jugar ahí y yo subir a ser Antonella. Sin embargo, a pesar del entusiasmo mostrado por Roberto Carlos, el público en redes no lo tomó con tanto humor como él. Después le pusieron comentarios como... Arriba las pasivas. Cringe de ver tanto pastoreo. Pensé que eras la apia. Huele a ajo. Cuando tu abuelito chavo ruco se siente todavía en onda. Luego, luego de oportunista. ¿Qué mal rato le hiciste pasar a la gente? Etcétera, etcétera. Creo que, en definitiva, todos entendemos que los comentarios que no son para opinar sobre su puesta en escena, sino sobre su feminidad o su lenguaje corporal, están completamente fuera de lugar. Pero la gente con un teclado enfrente termina sacando hasta sus frustraciones con otros. Ahora bien, ¿cuál es tu percepción sobre esto? Y por último, pero para nada menos importante, es tendencia a lo sucedido en el Miss Universo que se llevó a cabo ayer en la noche por el resultado que obtuvo Miss Venezuela, quedando como cuarta finalista. Esto, claro, según opiniones de muchos, debido al pésimo trabajo que su traductora hizo al momento de las preguntas del jurado. Pues mientras la jueza preguntó sobre cómo sería el ideal de mujer el día de hoy, lo que le dijeron a Venezuela fue que la jueza preguntó que cuál fue su momento ideal del día de hoy. Por lo que, evidentemente, su respuesta no conectaba nada con la pregunta. Describe a la mujer ideal para hoy y qué tienes en común con ella. Mi momento ideal del día de hoy fue compartir y celebrar a todas las 127 mujeres que estuvimos aquí en el escenario. Buenas tardes en México. Mi momento ideal hoy ha estado compartiendo con estas increíbles 127 mujeres. Por lo que el público enfureció en redes, lanzando comentarios como Fue raro porque la intérprete nunca lo dijo al micrófono, se lo dijo al oído. ¿Cómo se le ocurre ir a un concurso internacional sin saber inglés? La pregunta estaba muy clara. ¿Deberían demandar a la intérprete? ¿Fue culpa de la traductora? Las mises deben tener como idioma el inglés, sin excusas. Incluso la divasa pudo cruzar unas palabras con su compatriota, cuestionándola justo sobre este tema. Chama, ahora, ¿qué pasó en la pregunta? Quiero que tú me digas. Bueno, pues la traductora no aparecía. Yo dije, bueno, quiero mi traductora porque yo dije que el mensaje que iba a dar tenía que ser claro, fuerte y que le llegara a todas partes del mundo. A mí tu respuesta me encantó, Chama. Pero es que ella, la traductora, ella como que te... ¿Qué te dijo la traductora? Es que yo quiero saber qué te dijo ella. En la primera pregunta ella me dijo que era lo más importante que me había pasado el día de hoy. Ah, imagínate tú. Y la pregunta era otra cosa totalmente distinta. Pero bueno, las cosas pasan por algo, Chama. Le hiciste excelente, felicito. Gracias. ¡Guau! Mucho debate provocó todo esto. Sea como sea, enhorabuena por Miss Dinamarca, quien obtuvo el título de Miss Universo 2024, ganando la apreciada corona, valuada en 5 millones de dólares, el premio en efectivo de 250 mil dólares y el salario mensual de 50 mil dólares. ¡Uh! ¡Lujos de ganadora! ¿Cómo ves? Hasta aquí llegó el video de hoy, pero recuerda, pasarla bonito, pasártela bien, pero sobre todo, pasártela por todos lados. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye-bye.